bienvenido al canal el arconte está atento a este canal porque en los próximos días es posible que haya noticias muy 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 importantes que se van a dar desde este canal así que está atento a él porque la información va a ser poca pero muy valiosa muy valiosa y todo el mundo va a tener que estar atento a este canal no digo más simplemente que esperéis y que esté atento al canal del arconte